InterServicios es una empresa con más de 35 años a nivel nacional, que presta servicios de mensajería, transporte integral de carga, gestión documental, administración y custodia de inventarios. Le apostamos a tecnologías sostenibles y ecológicas, por eso contamos con una flota de más de 180 vehículos a gas, eléctricos y con tecnología Euro 4, que brinda mayor eficiencia y genera menos gases contaminantes. También promovemos el uso eficiente de los recursos y la reducción de nuestro consumo de energía, papel y residuos. A través del Programa Más Sostenible del Banco de Bogotá, hemos identificado estrategias para mejorar la productividad, ser más eficientes y así reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Queremos ser una organización que brinde soluciones integrales, desarrollando procesos tecnológicos y operativos sostenibles, manteniendo un alto desempeño y eficiencia en el servicio. Más Sostenible del Banco de Bogotá